amador moedano al parecer le declara la guerra a rocío carrasco y confirma que antonio david supuestamente le amenazó hola qué tal soy alexander bienvenidos a otro comentario les voy a hacer rápidamente esto que acaba de salir verdad ha llegado el día en que todos esperábamos tras escuchar el doloroso documental de rocío carrasco o doloroso para muchos no sólo para ella la otra parte de la familia va a romper el silencio amigos este simple y llanamente porque se trata de su tío amador moedano el que se va a sentar esta noche en sálvame deluxe para hablar de todos los frentes que tiene abierto amador moedano con este temita no y se va a sentar en sálvame deluxe entonces aunque lo cierto es que lo fuerte vendrá a partir de septiembre con la segunda parte digamos que esto es un abre boca este abre boca que va a hacer para contar algunas cosas pero bueno hay que verlo y si no lo veis pues para eso estoy yo para hacer estos comentarios aquí contarles todo amador moedano ha querido dejar muy claro que si sale algún diario de su hermana pedirá una prueba caligráfica o una prueba de caligrafía obviamente si ponen un diario yo sí pediría una prueba para ver si es verdad porque ni lo entiendo ni sé que tiene que ver con nosotros yo solo he visto mi hermana firmar autógrafos y talones de trabajo así lo ha dicho muy claramente amador moedano que es decir lo que está queriendo decir es que no creen que existe ese libro y si llega a asistir va a pedir una prueba para comprobar que sea la letra de su hermana y sobre la vuelta a la televisión de rocío carrasco el ex marido de rosa benito asegura que muy bien muy bien le parece muy bien perfecto no al igual que a rosa benito también le parece bien pero amador cree que los de sálvame le han arruinado también la carrera a su hija chayo moedano han sido los colaboradores del programa donde se sentará hoy esos son los que dice el que le han arruinado la carrera a su hija cosa que yo estoy totalmente de acuerdo porque hemos visto hace varios años como va pulga van y fastidiaban y grababan los conciertos que daban estas chicas de tanto un chayo moedano como su madre también que a veces la acompañaba este grababan pero sólo para burlarse hasta un punto que los ridiculizaron y eso no está bien díganlo quien lo diga y así jorge javier vázquez ponga la excusa como dijo en estos días de que no podían cargarle la culpa del fracaso de la carrera de chayo moedano a los de sálvame cosa que me parece un cinismo absoluto que diga eso sabiendo él muy bien como se burlaban allí y eso obviamente si era objeto de burla pues ya menos contratos te van a salir no a un músico o un cantante y por eso le parece muy injusto a amador moedano tanto a él como a como a rosa benito le parece demasiado injusto han sido demasiado injusto lo dice a sí mismo en su propia palabra tal cual se los digo dice que a mi hija le han tirado la carrera artística por tierra yo defenderé a mi hija toda la vida pero que si fuera otro tipo de artista diría lo mismo y dice que así no se comporta la gente con los artistas no deberían comportarse los colaboradores así con los artistas lo que sí han querido confirmar también amador moeda no es algo que nunca ha hablado y es algo que resonaba por ahí que es la supuesta amenaza de antonio david cuando le dijo lo siguiente le dijo supuestamente espero que conozcas mi otro yo que es una frase que dice cualquiera la gente cuando está enfadada dice te vas a enterar que espero que conozcan no conozcan mi otro yo ya verás como soy o sea esas son frases que se dicen no vamos ahora a decir que sólo las dice antonio david porque es el peor de todos aquí todo todo el mundo dice esas frases y cosas peores para amenazar todos los días hasta en la calle cuando estás conduciendo te dicen de todo así que no vayamos por ahí también a manipular las cosas y dice sí sí la dijo pero reconoce amador que sí dijo antonio avida esta frase pero dice que de eso hace muchos años eso fue al principio de la relación con mi sobrina y no estaban casados pero también debería decir eso que yo les estoy comentando que es que todo el mundo dice cosas o sea ahora por decir ya te enterarás te vas a enterar si sigues eso tampoco es una gran amenaza no bueno amigos lo dejamos hasta aquí vamos a ver qué va a decir hoy en el deluxe y nada a esperar porque también logró eso tal y como estoy diciendo logró eso viene después en cuando se estrenen la segunda parte de la docusería en el nombre de rocío en el grueso vendrá y cuando empiece a rajar pues ahí habrá mucho que contestar un beso para todos amigos gracias por suscribirse y me cuenta sandra qué bueno que va a estar conmigo hoy hablando sobre la gala de ayer de superviviente de desgranando todo lo que vimos ayer y lo y la cara ve de todo eso no éste también me dijo que le está yendo ya acaba de abrir el canal hace un día y ya más o menos está recibiendo buenas críticas y que bueno está ilusionada un beso para todos amigos chao ah ah